Por fin, un segundo para mí. ¿Qué? Falta que me ayudes con esto. Tal vez me esconda aquí, tal vez me esconda aquí. No, no. Un mini momento, lo necesito, por favor. Al ser de maestra, es agotador. No podré preparar de comer mientras arreglo el internet. Solo quiero descansar. Perdón. Un perro, ¿qué habla? A mí me encanta que estemos todos juntos. Un mini momento.